Estos son todos los carteles, son nueve en total. La idea era que te bases en la película, pero que hagas tu propia versión, de acuerdo a tu relación con Mika. Esta escena es demasiado efectiva. Además, leí en todos los foros que el 99.9% de las personas anhelan tener en algún momento de su vida una declaración de amor así como en la película. Sí, pero ¿no sientes que podrías decir cosas más personales? Lo que dicen en esta escena es demasiado perfecto. Y las cosas perfectas no se caben. Ya, está bien. También conseguí esto. Qué vintage. No, pero esto ni siquiera funciona. Está malogrado. Es para darle un efecto dramático. La música saldrá de mi celular. ¿Me ayudas a llevar todo esto a la casa de Mikaela? Sí. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Hoy sí o sí recupero a Mikaela. Concéntrate, Mikaela, concéntrate. Ay, ni siquiera Navidad. ¿Qué es esto? Son cantantes de villáncicos. ¿Y cómo lo vas a conocer? ¿Por internet? Mikaela. Amén. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escóndete, en cualquier momento sale Micaela a darme un beso No creo que eso pase, Kevin Esta escena es infalible ¿Por qué no mejor pensamos en una sorpresa? Una más auténtica, ¿ya? No entiendo Ay, mi hermano es tan hermoso Y Kevin es tan... Tan... Creemos que la rabia es negativa porque la asociamos con la violencia Pero la rabia también puede ser un poderoso instrumento para movilizar nuestra energía Poner límites y conservar nuestro espacio Qué bueno, porque yo siento mucha rabia Un fracaso más a mi lista No puedo desarrollar un aplicativo antes que un niño de 12 años No puedo reconquistar a mi novia Yo te dije que no te copies la escena hasta el cual la película Pero en la película funcionó Está bien, Kevin, pero yo no te las di para eso Era para que te inspires Lo que hiciste no fue honesto No nació de tu corazón y definitivamente no llegó al de Micaela Bueno, ya vi todas las películas de tu lista Ahora, ¿qué hago? Mirar adentro Buscar la verdad ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!